Música ¡Déjame en el brazo! ¿Vale? ¡Brujame, dujame en el brazo! ¡Déjame la cabeza! ¡Vamos a darle un brazo por otra vez! ¡Vamos a traer! ¡Para la cabeza! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te sientes, Saúl? Es el último round, cabrón. Final round, final round. Hijo, es el último round. Está lo mejor de ti aquí. Ok, las cosas bien. Dos golpes, dos golpes y mueve la cintura. Está más pesado que tú, ya no lo puedes noquear. Agarra aire. Agarra aire. Tres putos minutos, vándo bien, cabrón. ¡Échale cabeza, güey! ¡Échale cabeza, güey! ¡Échale cabeza! ¡Échale cabeza! ¡Échale cabeza!